Coincidimos, nos salvamos y no castigo, venga, Nahuel o Andrada, una, dos, tres, Nahuel, vamos, Diego Reyes o Héctor Moreno, par de muertos, ok, una, dos, tres, Moreno, vamos, media, Romo o Pizarro, ok, una, dos, tres, Pizarro, no, como que, Romo tiene mucha calidad, Pizarro es muy grande, Pizarro, como, Sáquese, Sáquese, Córdoba o Berterame, ok, una, dos, tres, Córdoba, sí, vamos, sí, estás conectadísimo, mete gol cada partido, cada partido, ok, y lo más importante, delanteros, Guiñac o Funes Mori, vale, una, dos, tres, Funes Mori, no, mami, ¿cómo crees? Guiñac, ya necesito un bastón, Guiñac, no, ¿cómo crees? Mori, juega para México, ya, 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 ya ¡Gracias!